La batalla contra el aborto ya está ganada, asegura obispo español. El obispo de Alcalá de Henares, España, Monseñor Juan Antonio Reyplá, aseguró que la batalla por el derecho a la vida y contra el aborto ya está ganada y alentó a los defensores del derecho a la vida a defender la libertad verdadera. Monseñor Reyplá hizo estas declaraciones al reunirse con la líder pro vida estadounidense Abby Johnson, el presidente de Actioír, Ignacio Arsuaga, y la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gador Joya. En estos días, Johnson visita por primera vez España, compartiendo su testimonio de conversión de funcionaria de la multinacional del aborto, Plainit Parenthood, a líder pro vida. El obispo español alentó además a la sociedad española a poner la vida humana por delante de cualquier otro derecho, así como a defender la libertad verdadera ante falsos derechos como el del aborto, los que no traen otra cosa que coacción y esclavitud. Además de destacar el importante rol de las personas y organizaciones que defienden el derecho a la vida y ayuda a las mujeres embarazadas, Monseñor Reyplá sobrealló la importancia de esta batalla en medio de una sociedad envejecida.